...saliera a la luz. A mí me ha llamado la atención esa idea que ella tiene y cómo describe lo que es la prostitución. Ella dice, una prostituta tiene el letrero de yo soy y pues tiene que ir a cualquier hora, a cualquier lugar. Sin embargo, la actriz porno, no. Tienen que llamarla con anticipación. En fin. Y hacerlo, dice, con gente que no conoce. ¿No es lo mismo? Vámonos a un corte y regresamos. Al menos a la tercera vez. Al ochenta veces que te digo lo mismo. ¿Qué tanto te clamas? ¿Qué quieres meter un pelotazo? ¿Para qué mierda te luces? ¿Te vas a lucir? Ya, no, no. ¡Cállate, c***o! Tú me vas a callar a mí cuando todas las bolas chagas las metas a piso. ¡Gracias!